Mejora de armas, creo que puedo mejorar algo. Mira, tengo 8 puntazos. La Faga no la tengo puesta, pero... ¡Oh! Se ha abierto un nuevo abanico. ¿Por qué no podéis para allá? Ah, R2. Y aquí... ¡Uy! ¿Y aquí qué puedo aprender? Ataque físico, ataque mágico, ataque defensa física y defensa mágica. No, ataque mágico, ¿no? ¿Ataque físico? Bueno, sí, ataque mágico. Ah, no puedo. Uy, eh, vale. Ahora vamos a hacerlo con el arma que llevo puesta ahora mismo. Se ha ampliado... Nuevas habilidades, que serán 4 nuevas que son D. Ataque físico, ataque mágico, ataque mágico. Si, la vitalidad hasta el 75% o más. Vamos a ver a Tifa. Ataque físico, vida, daño de las técnicas secretas. RANULA DE MATERIA. Añade una RANULA DE MATERIA o vincula 2 RANULAS EXISTENTES. De hecho, me han fusionado esas dos. No sé si están fusionadas ahora. Pero me ha añadido uno. Vamos a poner una materia Tifa. Estas dos están unidas y estas dos están separadas. Reléjate pero la magia. Pero como no tengo la magia de todo. Oh, no sé si se debe llamar así. ¡Vamos! Y ya se refiere de la suya. Como esfuerzo, y de tu ala. Gracias por eso. ¡Que saluto de tu chula! La suya y el chula nos puso al baile. De nada. Weimer estaba cantando tus bendiciones antes. ¡Tienes que sabrás de mí, sabes que en la ciudad! Si, me emociono. ¿Qué tal algún día necesito contratarte de ti abuelo? ¿En serio? Lo siento, pero está fuera de nuestra jurisdicción. ¡En serio! ¡Sí, señor! Ma'am, si no lo hagas una vez, estaré obligado a te arrestar. Oh, ¿sí? ¡Vamos adelante! ¡Teva! ¡No crees esto! Un cerulean drake se volvió desde el jardín de la cadena, pero estos dos cláusos no van a hacer nada de eso. ¡Hey! ¿Es eso? ¡Es tú, el nuevo merc! Entonces, ¿puedes ayudarnos? El drake está en el viejo talaga de la fábrica. Pero para alcanzar, necesitas tener una seguridad de la cadena de la cadena. Debería ser capaz de encontrar uno dentro de una de las crates. No me olvido, ¿por qué? ¡Suscríbete todos! El nuevo talaga de la cadena. So long as you can track down one of our security keys, access shouldn't be a problem. Pest control is not our responsibility, so stop asking. This really isn't a good time. What was that? Do your job. Y-y-yes, sir. I'm on duty. Don't fraternize with civilians. Y-yes, sir. You will respect my authority, or else I-I'll give you what for. I'm on duty. Don't fraternize with civilians. Y-yes, sir. Me encanta. My duty is to protect Shinra's interests, and that is all. emergency to face the field, or else I'll give you what he thinks of the . The place when you're in the distance has no Es un monstruo más agresivo que hay en el interior. Tendría que luchar contra los helicópteros estos, como se llaman los helicópteros estos. Aterversando la puerta que está bloqueada por la tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Es...? No, no, no... ¿Esto? ¿Esto no es esa? Ah, vale. ¿Dónde está aquí la espada? Otra vez. Oh, no. No, 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 no. No voy a dejar que te diga. ¿Crees que eres más fuerte que las personas en el interior? ¿Estás bien para ti? Muchas gracias. Está cerca de la tienda de Arman. Yo he dicho que... El hombre que vive en el interior de la ciudad. Hay que vivir por aquí... Y que Vixi... Pues ya me den la llave. O tengo que romper cajas de por aquí. O se refería a que voy a romper cajas por allí. No, yo creo que hay que ir al sitio ese. Y allí romper una de esas cajas y me dará la llave seguramente. No sé si no. Vamos a probarlo. Es diferente. Take a picture, why don't you? Can you eat... He's not a gopher. He must be strong if he fight a lot. I think a lot more people can use. Never know. Ui, perdón. No, por allá. Por aquí. ¿Estás trabajando? Sí. Creo que por aquí va a... El lugar más rápido. A lo mejor rompí en el tap de verse a la llave. Where? No, por allá. No, por allá. No, por allá. Es en mí. Ok, vamos. ¡Vamos! No, los que. ¡Y que está subiendo! ¡Cherla! ¡Shi-la! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Five! Just like that, ok? I gotcha. 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 Here we go. See ya. Stupid! Don't overdo it! Let me hit. Gotcha. See ya! Come on! Estás bien en esto. Dije que así. Están cerrados. No hay nada. Aún nos, al menos. Es todo. Dejad con eso. Oh, vamos. Tenemos que cambiar. ¡Tengo esto! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Más grande la fusión, eh! Vale, estamos buscando cajas para romper esta por favor ¿Has obtenido la llave de la policía vecinal? Aquí está la llave Ya que la ocultaban aquí Vamos a recuperarnos, a pesar de que sea poquito Ya que está el banco aquí Porque el helicóptero este El motilago volador Vamos a ver como el perro este va a ser un pefazo de estos minibulles ¡Vamos! ¡No vamos ya! Por aquí más corto Ahí está ¡No! no hold that, take the lead it's over gotcha nothing to it He tenido una medalla de Moguli. Bueno, pues nos largamos el tanzo, nos hacemos la llave. Has abierto la puerta. Míralo, es un dragoncito. Es lo que le llamo. Me jure. Me jure. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! El que tiene la vida del otro, el que tiene 6.000. El que tiene 2.000. La criatura draconica que han ido en el cementerio de Ferenigam 500 de este país. El viento, son minérebros al viento. Experiencia, PH, Cobra... Y Cotín, victoria, orbe gravitatoria. ¡Vamos! ¡Está en ti! ¡Apájalo! 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 ¡Dealo! ¡Apájalo! ¡Está en ti! ¡Está en ti! ¡Está en ti! ¡Apájalo! ¡Ten! ¡Ten! ¡No los ojos! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Gracias! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Electron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Electron! ¡Cucha! ¡No estaba en duda! ¡Briyopteron! ¡Electron! 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 ¡Sí! ¡Vamos a hablar con Wayne! ¡G.Wane! ¡El nuevo capataz de Tálaga! ¡Encargo 6! ¡Completado! ¡Y ahí está! ¡Suscríbete! 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 Me? I'm just looking out for my people. All there is to it. Hell with you. We can take care of this town ourselves. No more mercs or Shinra. We'll build up the watch and kick you all out. Okay, then. That's another solid gig in the books. You know, the whole town is really impressed with what you've done. Keep it up, and you'll have enough work to keep you fed for a lifetime. All thanks to you. And don't you forget it. So where do we get paid? The shop or something? Yeah, but why don't we head back to the apartments first? Take a quick breather. Which lesson was that again? Lesson one. Got it? Anyway, let's go. Let's go. Por fin los dos solos. Allá. We don't want your so-called protection. We'll take care of ourselves. But we're only here to... Recruit! Yes, sir! Leave now! Otherwise, I will be forced to arrest you! Come on, then, tough guy. Do it! Come on, then, tough guy. Do it! Can't stand the sight of these Shinra punks. The Watt will take care of us. Shinra can go to hell. Yeah. The Watt will take care of us. Family, MT. Sleep, sleep, steadfast or fire. We've allowed kids into magic.